La Comisión de Trabajo y Previsión Social que analiza la reforma laboral presentó un calendario de trabajo para entablar diálogo con los sectores de la sociedad mexicana interesados en el tema. El presidente de la comisión, Ernesto Gándara Camou, explicó que el lunes 8 de octubre se recibiría a las organizaciones patronales. El martes 9 acudirían académicos. El miércoles 10, la comisión se reuniría con la secretaria de Trabajo y Previsión Social, Rosalinda Vélez Juárez. El jueves 11 acudirían a organizaciones sindicales. Coordinación de Comunicación Social, Senado de la República.